Yo le preguntaría al señor Abascal, ¿conoce usted algún partido donde más de la mitad de los concejales se hayan ido? Yo no. Yo no. Con lo cual, algo no funciona muy bien en su casa. Y yo que soy consultor, pues cuando yo llego a una empresa, es muy habitual que me digan, no, es que tenemos un problema de ventas. Pero ¿hay algún vendedor que no vende? No, ningún vendedor vende. O la mitad de los vendedores no venden. Mire, yo ya no miro nada más en los vendedores. Puede ser que uno no venda, puede ser que dos, pero hombre, más de la mitad que no vendan, el problema, como mínimo, estará en el jefe de ventas. La pregunta, Santiago, es ¿qué has hecho para que esto suceda? ¿Qué medidas has tomado? Es evidente que algo sucede en Bambú. Es evidente que algo sucede en Vox. Sobre las declaraciones de la señora Olona. Mire, yo no sé hasta qué punto la señora Olona tiene información para hacer esas aseveraciones, o no. Lo que sí le puedo garantizar, porque me ha permitido que lo diga esta misma mañana la señora Olona, es que en estos momentos todavía no le ha llegado ninguna querella. Con lo cual, claro, si aplicamos el dicho español, el que calla otorga. Santiago, yo creo que está llegando el momento en el que le debes demandar la correspondiente querella, que deberás de querellarte, porque si no vamos a empezar a pensar que el que calla otorga. Y eso no sería bueno para el partido. Mire usted, yo vine aquí a poner de manifiesto algo que he llevado a los tribunales. Yo fui muy claro. A mí se me obligó a realizar determinadas acciones que yo consideraba que no eran legales, y así lo puse en conocimiento del partido. Y presuntamente esa serie de irregularidades, a fecha de hoy, siguen todavía en la fiscalía, puesto que no ha habido ningún tipo de desestimación. Con lo cual, algo habrá ahí también. Y mire, por entrar frontalmente con el tema de lo que Macarena denomina el clan Ariza, le voy a contar una exclusiva, se la voy a dar. Y es que, sabe que yo era colaborador de esa casa durante más de ocho años. Aunque yo era tertuliano habitual del gato al agua durante más de cinco años. Incluso anterior a mi pertenencia a Vox. Mire, ¿sabe usted cuando dejo de salir en el grupo InterEconomía? ¿Sabe usted cuando a mí el señor Julio Ariza me veta? El día que yo me hago una foto en el balcón del ayuntamiento con la señora Macarena Olona. Hombre, como mínimo da que pensar. Es decir, oiga, usted que se convierte en el aladí de los medios de comunicación de derecha, se dedica a vetar a las personas. Y además el motivo de vetarlo no es que yo haya hecho determinadas aseveraciones o determinadas declaraciones. Es simplemente que yo me he hecho una fotografía en el ayuntamiento de Valencia con la señora Olona. Ahí lo dejo. Esto es una realidad y esto se puede demostrar. Hombre, vamos a ver, el clan Ariza, bueno pues que Kiko Méndez Monasterio está en todas las salsas como cualquier la sabe dentro del partido. Es más que evidente que la formación de concejales y diputados la daba Tizona es algo que todo el mundo sabe. Que son importantes las cantidades que factura Tizona a la fundación Disenso y que factura Tizona al partido hasta 2021. Es algo que está en las cuentas públicas y que por tanto se puede confirmar y se puede validar. Cosa que ha hecho la señora Olona entre tantos cosas que han hecho otra serie de medios. Pero es que también es curioso que Tizona ocupe la misma sede como comentaba el señor Juan Jara que se dejó tras unas importantes obras para el traslado a Bambú. Sede que por otro lado pertenece a la compañía de alguien que ostenta una vicepresidencia o ostentaba una vicepresidencia del partido. Pero es que también no deja de ser curioso que todas las personas relevantes de ese pequeño núcleo de 7 u 8 personas estén en Iset. Que por otro lado es un centro de formación que está vinculado también a Tizona y también al clan Ariza. Hombre, pues yo creo que al final el señor Julio Ariza, el señor Kiko Méndez Monasterio y el señor Gabriel Ariza pintan mucho en todo esto. Señor Dalmán.